Es un ser social, según Aristóteles, que por cierto, entra en el examen. Pero, pero, es demasiado. Cuidados. Según Aristóteles, sin amigos no se puede alcanzar la eudaimonía. ¿Eh? Eudaimonía, en griego, significa felicidad. Para Aristóteles, la búsqueda de la felicidad era la finalidad de la vida. Hoy la hemos convertido en una obsesión enfermiza. Creemos que es un derecho que tenemos y no una aspiración, y eso conlleva frustraciones. Algunos se consuelan diciendo que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Está muy de moda decir eso del olor del café por la mañana y los pájaros que cantan una mierda. Eso no es la felicidad. Merlí, estás bien. Quieres que avise a alguien. A ver, ¿quién de vosotros es feliz? Gerard. Bueno, sí, a mí en general todo me va bien. Me alegro. Pero tampoco siempre. Ya, en general. En general, sí. Para Aristóteles, la felicidad no es un estado, es una actividad. Solo es al final de la vida cuando se puede decir si has sido feliz o no. ¿Queréis ser felices? Aristóteles os dice que os lo tenéis que currar. Merlí, pero esa no es una idea contradictoria. ¿Cuál? Quiero decir, ¿nos tenemos que trabajar la felicidad? Es que el trabajo es una puta esclavitud. Solo hay que ver a la gente subiendo al metro cada día. ¿Tienen unas caras? Entonces, no sé, ¿se puede ser feliz trabajando? Tienes medio punto más en el examen. ¡Vamos, Kolo! Eso es lo que quiero que hagáis. Reflexionar, cuestionar. ¿Eh? Para el próximo día, tenéis que escribir todos en un trozo de papel qué pensáis de la felicidad. ¿Tiene que ser muy largo? Puede ser una frase. Y tiene que ser anónimo. Gerard, toma. A ti que en general todo te va bien, te encargarás de recoger.